Bien jóvenes, en la semana 4 tocaremos el tema acerca de antivalores. Desde hace bastantes años se habla de la pérdida o crisis de valores. Esta se ve reflejada en muchos ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, a nivel general en el mundo. Sin duda, la deshumanización, la corrupción, la violencia, el egoísmo, son reflejos manifiestos de esa falta de valores humanos. Los antivalores son comportamientos opuestos a los valores. Los antivalores nos deshumanizan, nos degradan, nos hacen merecedores del desprecio, de la desconfianza y el rechazo por parte de nuestro semejante. Los antivalores son aquellos que rigen la conducta de las personas inmorales. A diario vemos, en primera plana de periódicos y noticieros, muchas conductas con antivalores. Corrupción, mentiras, muerte, violencia, asesinato. Eso hace que cada vez más el ser humano se deshumanice y, por ende, salgan a la luz la corrupción, la violencia, el egoísmo, que, como ya se mencionó, son el reflejo de la falta de valores humanos que vive nuestra sociedad. Como ya mencionamos, los antivalores son actitudes negativas que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales. Forma parte de un actuar inadecuado e incorrecto. Los antivalores deshumanizan y degradan a la persona que los profes y los practican. Y, sobre todo, afecta la vida de las personas en el aspecto personal, familiar, escolar o laboral. Gracias. 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 Gracias por ver el video.